hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal la empresa inglesa magnomatics combina un engranaje magnético y un motor de imanes permanentes que se comportan como un engranaje planetario que es la base tecnológica de sus motores de engranajes magnéticos pseudo direct drive estos motores ofrecen una gran densidad de par y una alta fiabilidad el magnomatics pseudo direct drive es la combinación de un engranaje magnético y un motor de imanes permanentes el engranaje se compone de rotores cilíndricos internos y externos hechos de una matriz de imanes con diferentes números de polos entre estos dos rotores se inserta un rotor polarizado polpis rotor el componente novedoso de un engranaje magnético este elemento enruta el flujo de aire a los rotores interior y exterior de manera que giran sincrónicamente pero a diferentes velocidades con los imanes externos como el engranaje anular el ppr o polpis rotor como planeta y el conjunto de imanes internos como el engranaje solar en un pdd o pseudo direct drive consta de un engranaje magnético que se coloca dentro de un estator bobinado el flujo generado por él se utiliza para impulsar el rotor interior del engranaje magnético la matriz exterior de los imanes está montada en el orificio interior del estator siendo el polpis rotor el eje de salida el pseudo direct drive tiene todos los beneficios de un motor con engranajes mecánicos siendo el más importante la densidad de par un parámetro fundamental y elimina los problemas de fiabilidad y mantenimiento asociado a la caja de cambios mecánica la empresa magnomatics ha desplegado sus motores de engranaje magnéticos en ambientes hostiles como en aplicaciones de petróleo y gas donde han funcionado continuamente por más de dos años este motor es ideal para los aviones destinados al transporte de pasajeros dentro de las ciudades ya que tiene una densidad de motor más alta que cualquier otro la densidad es más de 30 newtons metro por kilogramo además de ofrecer todas las ventajas de un motor con engranajes mecánicos este motor puede funcionar continuamente sin riesgo de atascos y es más liviano y eficiente que los motores de imanes permanentes de accionamiento directo de última generación magnomatics ya está trabajando con los fabricantes de equipos originales líderes en la industria para desarrollar la próxima generación de propulsión eléctrica para los aviones de despegue vertical y aviones alados tradicionales creen ustedes que muy pronto estaremos pidiendo taxis voladores para llegar a nuestras casas déjenmelo saber en la caja de comentarios si les gustó el vídeo no olviden darle like compartirlo con un amigo y suscribirse al canal yo soy loso y nos vemos la próxima con más contenido y adiós y